Yo soy Eleazar Gómez, tengo 32 años, soy mexicano, de la capital, del Distrito Federal. Mi Instagram es eleazargómez333, el cual contiene la biografía que dice Contrataciones exclusivas y prensa, fine zipo, estoy leyendo. Tengo 300 publicaciones, tengo 716 mil followers, sigo a 370 personas. A veces sí comparto algunas cosas. Bueno, me gusta mucho subir cosas de deporte porque juego mucho pádel, juego fútbol y nada a diario. Entonces, pues cuando hago torneos de pádel en mi departamento, pues me gusta subir cosas de los torneos, cuando hacemos partidos de fútbol. Pero así como de que, pues no sé, así como que en mi cuarto, en mi cama, pues no creo que jamás les vaya a subir algo. La verdad, o quién sabe, pero hasta ahorita no. Pues las tres fotos que más me representan, pues no tengo idea. Mira, por aquí puede haber una. Sí, esta puede ser. Bueno, esta foto me representa, muchachos. Pues no sé, me gusta, ese ya fue muy importante para mí. Estaba terminando de hacer una película que me gustó mucho. Y fue como el último día de filmación y era como una fiesta de disfraces y se supone que iba vestido de policía. Como de policía street o algo así. Fue como muy extraño, la verdad. ¿Qué otra foto? No sé. Ah, bueno, esta es de mis favoritas. De hecho, esa se puede decir que es mi foto favorita de todas las que tengo en la vista. Pues no sé, esa foto me gusta mucho. Y van a decir que pura sin camisa, pero pues esta es otra de mis favoritas. De hecho, pues es la de mi perfil. Listo. Y bueno, si quieren seguirme y ver mis fotos, mi red social de Instagram es eleazargómez333. Y espero verlos a todos muy pronto. En el reality resistiré. ¡Gracias!